El proyecto de nosotros surgió la idea a través de voluntarios de la cooperación española que estaban aquí dando clases a distancia. La gente que tenía el sexto grado aquí no podía seguir estudiando porque no tiene los fondos, los padres, nosotros como padres no tenemos fondos para sacar a nuestros hijos a estudiar más allá. Entonces se dio la idea de que en Trujillo existía un señor español que se llamaba Álvaro Fernández y él puso los ojos en nuestra comunidad y nos mandó unos voluntarios para dar clases. Ellos venían los fines de semana. Entonces había uno de ellos que ellos hospedaban en mi casa. Yo les daba la comida y entonces un día él siempre le decía a él yo, Víctor, venga a comer temprano porque aquí no hay luz y entonces hay que hacer la comida temprano. Y él nos dice un día, fíjense que pasado mañana se va a venir el director de cooperación española a Betulia porque no van ustedes, dice, para solicitarle un generador, dice, para que tengan energía. Y nosotros como siempre hemos sido una comunidad de que no nos quedamos atrás. Cuando nos dan una luz verde, pues ahí vamos. Entonces nos fuimos a pie porque el mar estaba bravo. Cuando llegaron allá, pues a quedó sorprendido. Bueno, ¿y cómo se dieron cuenta que nosotros estábamos aquí? Porque una comunidad remota acá no es lo mismo tener comunicación. Entonces, porque eso sí nos dijo él, no le vayan a decirte que yo les dije que él venía para ahí. Entonces, no, nosotros nos dimos cuenta y que por eso venimos a solicitarle esto. Bueno, solo que ustedes alquilen un helicóptero para que lleven esa planta. Dice, porque esa planta no la pueden mover en una lancha. Entonces le dijimos, si usted nos da autorización a donarlos la planta, nosotros la llevamos. Y así fue, venimos y reunimos con la comunidad y les dijimos que queríamos entablar, traer una planta para tener luz. Y la comunidad, pues, estuvo dispuesta. Pusimos una cuota cada quien, cada bonado de 100 lempiras para alquilar las lanchas, para poder traer lo que es la planta. Y fuimos a traerlas, buscamos dos lanchas y entonces traímos las plantas para aquí. Y una vez llegadas allá decían, ¿y cómo las van a subir si el relieve de aquí de Plan Grande es un poco complicado? Pero no, la gente, el que uno ha agarrado del troco, el otro ha agarrado de mecates y ahí iban todo el mundo como las hormigas haciendo fuerza hasta que logramos subir arriba las plantas donde iban a quedar ubicadas. Y ya una vez el día de que empezó, el primer día que las prendieron, todo el mundo quería estar dispuesto porque nadie había visto luz en Plan Grande.